cómo encontrar los contactos guardados en google les doy la bienvenida a todos de nuevo al canal bueno lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro navegador tendremos que tener la sesión iniciada en gmail lo que vamos a hacer es ir a los nueve puntitos que salen en la parte superior derecha y le vamos a dar clic ahí aquí se te van a desplegar varias opciones y vas a ver que sale un icono en el que dice contactos vas a entrar ahí y se te van a desplegar todos los contactos que has guardado en tu correo aquí vas a poder encontrar todos esos números que has guardado con el tiempo podrás ver la sección de recientes que son los que más utilizas podrás entrar a la papelera y recuperar algún número que hayas eliminado también podrás crear un nuevo contacto y muchas opciones más en caso de que no tengas sesión iniciada en google lo que vas a hacer es entrar al navegador y vas a escribir contactos de google aquí vas a entrar a la primera opción y te va a pedir que inicie sesión con el correo que quieres encontrar los contactos y aquí también te va a mostrar todo lo que necesites y listo así de fácil es que vas a poder encontrar contactos en google si este vídeo te fue útil déjamelo saber en los comentarios no olvides darle like y suscribirte hasta la próxima